Mi nombre es Ana Serrano, soy profesora e investigadora en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza. El proyecto que financia la Fundación Ramón Areces lleva por título El papel del regadío en el desarrollo agrario español, evolución y factores explicativos de las diferencias regionales en el largo plazo. Este se realizará en colaboración con el profesor e investigador de la Universidad Pompeu Fabra, Miguel Martín Retortillo e Ignacio Cazcarro, investigador en el BASC Center for Climate Change, BC3. El proyecto pretende dar respuesta a cuestiones centrales en el debate agrario español, no solo relevantes para los agentes políticos y del sector primario, sino para la sociedad en su conjunto. La evidencia histórica muestra cómo el desarrollo del regadío supuso un importante crecimiento de la producción, intensos cambios en la estructura productiva a nivel nacional, así como fuertes presiones sobre los recursos hídricos y otros recursos naturales y una significativa disparidad entre las regiones con mayores dotaciones naturales de agua y aquellas con una mayor productividad agraria. En la actualidad, la agricultura de regadío representa el 60% de la producción agraria y el 75% del consumo de recursos hídricos a nivel nacional, a pesar de que supone el 2% del PIB y el 4% de la población ocupada. En este contexto, nuestro trabajo tiene dos objetivos íntimamente interconectados. En primer lugar, se evaluarán las diferencias en cuanto a producción y productividad en España en el largo plazo, prestando especial atención al papel del regadío como uno de los factores explicativos de este proceso. En segundo lugar, se analizarán las diferencias en cuanto a rentabilidad en el uso del agua, es decir, al rendimiento económico obtenido por metro cúbico introducido o incorporado al sector agrario. Igualmente, estudiaremos los determinantes de estas divergencias espaciales con especial énfasis en el papel del regadío. Para ello, utilizaremos series históricas desde 1950 hasta la actualidad, abarcando, por lo tanto, un periodo en el que se produjeron importantes cambios estructurales e institucionales en el sector agrario y en el que, además, España completó su proceso de industrialización convirtiéndose en un país de renta alta. Para ello, los investigadores utilizaremos técnicas de análisis de cambio estructural que ya han sido aplicadas en trabajos realizados por los mismos anteriormente. El proyecto se enmarca dentro de uno de los grandes temas propuestos por la Organización de las Naciones Unidas como objetivos de desarrollo del milenio, garantizar la sostenibilidad ambiental. El agua es un recurso cada vez más escaso y presenta un papel clave en un país árido o semiárido como es España. Por lo tanto, tener en cuenta las divergencias espaciales y el proceso histórico que las explica resulta muy relevante a la hora de diseñar políticas de gestión del agua en todos sus ámbitos, hidráulico, económico, medioambiental, social, regional, etc. Finalmente, el proyecto pretende aportar criterios y herramientas para poder comprender los conflictos actuales en torno al agua y las razones históricas que se encuentran tras ellos.